¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Alicia, el retorno de la locura. Con esta chaboncita que en realidad está loca, está soñando todo, pero la pobrecita piensa que es real todo. ¡Qué amor! Las aventuras de Alicia. A ver. Vamos a agarrar este recuerdo. Algunos insectos se comen a sus crías, Alice. Tenemos mucho que aprender de ellos. ¿Vivos o muertos? Sí, esto lo había agarrado ya. Y también, bueno, todavía no había pasado, ¿no? ¿Esto hay que pegarle? No, solamente está para confundirme con la puta. ¡Vámonos! ¡Oh! Vamos, Alice. Cuidado con la ruina ruptadora que se oculta en los recipientes frágiles. ¡Lo pude leer! ¡Finalmente! Bueno, es que puedo leer. ¿Qué es un chocobo? Es un chocobo ahí. ¡Ey! ¿Dónde está? Close. ¿Son como pájaros pelados? Como... ¡Ah! Es que son como pollos. ¡Qué rico! Todo desplumado. No pueden caminar. Por caminar, sí. Volar, no. ¿Se parece el pájaro este que está extinto? No me acuerdo cómo se llamaba. Un pájaro que no puede volar. Bien. A ver. Supongo que es allá, ¿no? Eh, es allá. ¿Qué pasó? Bajaron estas jaulas. Obviamente. Extraño la ropa de asesina que tenía antes. Este es muy... Muy de muñeca. Muy de Harley. ¡Vamos! Creo que me dejó unas cajas por allá. Nada, da igual. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pas caritos muertos! Bueno, la misión que teníamos ahora era encontrar las partes del sombrerero. Obviamente. El sombrerero, en vez de usar sus poderes mágicos y toda la mierda, nada. Alicia, anda vos. Pella. Igual. Tierra la palanquita. Y obviamente, como típico plataformero, tenemos que ir yendo de izquierda a derecha apretando palanquitas. Y total, todo tiene sentido. Estamos en un lugar donde nada tiene sentido. O sea, que todo tiene sentido. Ahora, ¿dónde me voy, chabón? Acá me está diciendo como anda para allá, flaco, que está todo piola. Y no, no está todo piola. Está todo mal. Seguro que es aquel mecanismo. ¿No? Disparándole no gira. ¿O yo soy pelotudo? Ah, mirá. Buenos días, señor. ¿Por qué está tan escondido? ¡Ay, chabón! Estaba más escondido que la mierda. ¿Ustedes vieron eso? O sea, a mí me muestran este caminito como diciendo, mira, es para allá y yo voy a buscar para allá. ¿Quién se va a poner a ver allá? Bueno, ya me puse a ver allá. Pero... ¡No vale! Yo no cuento. Soy el único. Soy el único que se pasó el juego. A ver. Ahora sí. Ponemos acá el señor sombrero. No, el conejito. ¡Esa! ¡Ah! Adoro el conejito. Vale, que se caga. ¿Eh? No entiendo por qué hace eso cuando se guarda. O sea, no tiene sentido. Tu obstinada insistencia será recompensada con dolor. Te dije que lo dejaras y desistieras, pero hiciste caso omiso a mis advertencias. Así que, sin ningún pesar, vas a sentir lo que siente una langosta cuando la meten en un augeir viento. Esas son las piernas que tengo que rescatar. Y ese es el conejo que tengo que matar. Listo. No necesito más información. Ay, me tembló el joystick. En fin. Bien. Bien. ¡Ah! ¡Mierda! Ay, quedó la mariposita ahí. Bueno. Finalmente, encontramos una parte del sombrero. Sombrerero. Para, para. Esplota. Aplasta. No, esplota. ¡Ay! No me esperaba. ¡Eso! Eh. ¿No te puedo disparar? No. ¡Opa! ¡Opa! En fin. Acá ponemos al sombrerito. ¡Oh! ¡Oh! Pero ¿en dónde había enfocado las piernas de nuestro amigo de sombrerero? Creo que más arriba. Total, da igual, Alicia. Todo esto es un sueño. ¡Da igual todo! ¡Eso es! ¡Ya veo cómo sube! ¡Más rápido, mis buenos y emplumados amigos! ¡No os detengáis ahora! Esas piernas no son muy emplumadas, que digamos. Pero démosle la razón porque está mal de la cabeza como... Alicia. Bien... No. Mal. Está todo mal. ¿A dónde tengo que ir? ¿Allá? ¡Wow! Ahí está. Mira. ¡Opa! ¡Opa! Supongo que tengo que subir. Es típico. No era acá. ¡Me cago en la puta! ¿A dónde es? No. ¿Dónde? ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde? Estaba bien lo que acabo de hacer. Solamente vi que empezaron a correr a toda velocidad. ¡Ay! ¡Qué complejo! ¡Qué complejos puzzles! Son los puzzles de mierda, pero... ¿Acá abajo? ¿Qué pasa si me caigo? Nada. Simplemente subo. Bueno. Voy a donde mi corazón me llame. Acá. ¿Sí? ¿Acá es? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio de la última vez? No sé, tío re loco. ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí. Dale, dale. Muy bien. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ábrete, sésamo! ¡Oh! Pará, que acá tenemos a nuestro amigo. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! Pará, que son demasiado. ¡A dos! ¡De a uno! ¡Ah! 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 ¡Ah, salí de correr! ¡No te tilé! ¡Mam! ¡Mierda! ¡Ah! Un taquete. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡Son demasiados! ¡Mariposas! ¿En serio? ¿Siguen spawneando? ¡Pará! ¡Oh! ¿En serio? ¡Juntas que te paga! ¡La concha! ¡Paren! Vale, por lo menos voy a estar en estado furia si es que alcanzo a apretar. ¿Enter era o E? Era Enter, ¿no? ¡Ahí está! ¡E... Enter! ¡Enter! ¡Oh! ¡Puta! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy mal de la cabeza! ¿No entendés? ¡No dura nada! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá arriba! ¡Ahí está el coso! ¡No lo había visto! ¡Estoy mal de la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Para! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Puta! Ey, si te dispare Ah, ¿yo te puedo matar? ¡Oh, oh! Sí, yo te puedo pegar, ¿cierto? Creo No Dale, dale, dale Sí, ya le saqué la carita ¡No! Ahí está Ah, qué fácil es este juego Se ha harto de gritar Y ahora Y ahora ponemos una bombita acá No se abrió nada Ah, mira No te había visto, picarón Ya que tenemos la palanca en libertad Mira, te di un descanso Yo, yo, yo Eu, te di un descanso ¿Dónde está mi premio? Está muerto Se había muerto Se había muerto ¿Vuelvo? ¿No? ¿Cómo crees que vuelva? ¿Dónde voy? Se me abrió Ah, mira ¿Qué es este chiquita? Soy alguien Ah, solamente no son secretas ¿Puedo ver por acá? ¿Sí? ¿Vos lo voy a decir? Aunque igual Esto me puede servir Capaz que diga Digan las instrucciones De qué carajo tengo que hacer Dime Instrucciones ¿Qué? ¿Qué es esto? Pone conejo acá Conejo ¡Ay, mira! Es de mi tamaño Que tengo que volver A dispararle a esto Obviamente no Odio cuando me quedo Traado en estas pelotudeces ¿Por qué no me...? Mira Acá no me está diciendo nada Voy por acá A ver ¿Qué? Este es un ascensor ¿Qué le dé a ti? ¡Era un ascensor! ¿En serio? ¿Y qué mierda voy a saber yo? Yo pensé que era una jaula De mierda Bueno A la mierda Ah, me falta Ahí me gusta más Bueno Ahora tengo que avanzar Loco Ya quiero Matar el conejo Que seguramente es el boss De la zona Una gochiquita Y tengo dos dientes Esto tendrá que ver Con el ratón Pérez Estás arriesgando Un poco tu vida Chabona Pero está todo bien Me voy a ajustar la cabeza Boing Boing Ay, mira el hipo que tiene ¿Qué dice? Hay una palanca Acá arriba Información innecesaria Porque se ve Ah, mira Con esto voy a detener A este chabón Te invito a que tomes Un descanso Pájaro pelotudo ¿Cómo he dejado de correr? Está temblando el joystick Mira Creo que me da igual Yo solamente quiero Las putas piernas Estaba ahí No me atarparás nunca Y Alicia Ahí en plan de ¿Qué mierda sos vos? Soy la persona Que odias mucho Y ahí Alicia No Chau Y se lleva las piernas Y se va ¿Viste? Te volví a salvar a vos Y a tu amigo Está muerto ¿Vuelvo? No Adivino Hay otro ascensor ¿Dónde está el ascensor? Ah Ah Acá No Eh, a ver Bingo por acá, ¿no? Y ahora me voy por acá Sí, allá Oh Oh Palancas Palanca Ahí están las piernas Sombrerero Tengo tus piernas A ver si me deja romper las pelotas Ya Se te vio todo Ah, no La lebre y el groncito Unos maestros del engaño ¿Por qué no? Aquí los cerdos vuelan ¡Lo pude leer! Ay, mira cómo se levanta En fin Tener destreza Será un buen cambio No te daré las gracias Hasta que esté Completamente reconstruido No te duermas En los laureles Ni en sifoniers Longues Sillas plegables Taburetes ¿Por qué está un forro? Te acabo de traer Tus putas piernas Porque sos un retrasado mental Y estás en pedazos Por todo el mundo Y ni siquiera Me dan las gracias Y esta es la vida de Alice Y lo peor es que Es tan Perrita buena Que va a ir a buscar Los brazos, ¿no? Vamos a buscar los brazos ¿Para dónde están los brazos ahora? Yo me fui por acá No, por allá No, no ¿Por dónde mierda me fui? Ah, sí Yo había puesto esto Y esto no estaba antes ¿Acá? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Se buggeó todo Si eso es lo que había hecho Me cago en vos Lo tengo que hacer de vuelta Ir por el mismo sitio Tengo que buscar el brazo Que está ahí Ah, no Y volvemos a donde empezamos Ahora seguí buscando Las siguientes partes De nuestro amigo Entre comillas El sombrerero Y lo voy a dejar por acá Porque ya Encontramos las piernas Ahora en el siguiente capítulo Quiero encontrar los brazos Y a ver si lo podemos armar Una vez por todas Y a ver qué misión nos encomienda A ver si nos despertamos Y la señora loca Nos está cagando en la cabeza Ah, no, no Las palomas O si seguimos acá Por el resto de nuestras vidas Así que si te está gustando Alicia Está re loca Ay, mira cómo se le mueve el pelo En la cara Podés dejar tu like Y nos vemos En el siguiente capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo